Tuntunpa, tutunpa, tutun, tutunpa Ah verga güey, creo que ya está grabando esta mierda Me aturda, me aturda esta mierda Ah espérate me aturdió, me aturdió, verga güey Ah hace mucho que no subo video a Youtube y se me olvida como es Como es esta mierda güey A ver Bueno, se me olvida mi intro, vale verga, a ver ¿Cómo era? No sé si aplaudí Pero ¿Qué pedo biches? ¿Cómo están? ¿Están bien? ¿Están teniendo un excelente día esta noche? Pero bueno Estamos aquí en un nuevo video En Intro to the Dead Espero que lo se haya dicho bien Bueno Antes de grabar este juego Me puse a jugar un rato Para ver como Qué tal estaba Y dije ¿Qué tal si se lo llevo a mis Baiches? A mis Baiches A ver si Tiene Varios consejos Este juego Bueno Por mientras También para decir Que no he subido video Por Porque la prepa No Por Por la prepa Y toda esa mierda No he subido videos Aparte porque He estado Con eso de Windows 10 Que no me gustó Y he estado recuperando Para Regresar a mi PC A Windows 8 Porque tengo varios juegos También en Minecraft No me abre Por el Game Out Por el Game Out Y me dio un mensaje Estoy aquí Ah si Y ahorita voy con Con esta morra A ver qué pedo Bueno Pero bueno También porque Tengo Problemas serios En muchos lados Yo no puedo decir Por muchas razones Pero bueno A ver Para que vean Como es Este juego Ya sabe como va Más o menos La temática De Toda esa mierda Estamos Vemos No mames Vienen a por mi Corre No mames No se Corre Corre No llevamos nada Es como Corre Corre No seas estúpido No seas estúpido Corre No volte No volte Que pedo Dejen Porque hay un arma Porque hay un arma Si si Porque hay un Corre 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 No ¿Pero hizo un nuevo record? ¿Eh? Te pedo mi PC ¿Eh? Apenas lo prendí Está bien estúpido Pero bueno A ver Le damos otra pequeña ¿Ves? Me cago el 2 de noviembre Me cago el 2 puto de noviembre Ay, ya no entendí la temática de primero No entendí como era, pero Dejeras Que pedo, no mames, es temprano Vamos escapando de los zombies Corre, 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 corre Ay, si vieron eso, si vieron, si vieron Mira por aquí, por aquí, porque están bien estupidos los zombies Por aquí pasó Joel Por aquí su batallón Por aquí pasó normal Con todo lo normal Pinche canciones mamones me aviento Que ni que pinche pepe problemas Si vieron, si vieron, si vieron Mira Si vieron, si vieron, eh, si vieron, eh Puta madre, puta madre ¿Para dónde? Corre, corre, corre ¿Para dónde, para dónde, para dónde? ¿Para dónde? ¿Qué pedo? Es que me motivo Ah, para los zombies No, no, para aquí ¿Para qué? ¿Para qué? No, pues, epa Bueno, este video Es el que va a subir por ahorita Luego Pero bueno, espero que os haya gustado el video No olviden de like, suscribirse Para los favoritos Ay, me traen un granito Que tenía en la frente Espero que os haya gustado No olviden de like Suscribirse Para los favoritos Y nos vemos hasta la siguiente Chao, chao Chao, chao